La ley número 18.290, conocida como ley de tránsito, establece como zona de paso preferente para peatones el paso peatonal o paso de cebra. La seguidilla de accidentes con resultados de muerte preocupan a autoridades y a la comunidad por la notoria y reiterada conducta de no respetar esta normativa, pese a las sanciones que puede acarrear. El llamado es obviamente a respetar el paso para peatones, a disminuir la velocidad al aproximarse a un paso para peatones independiente, a que tal vez no exista una persona cruzando, legalmente también se establece que al acercarse o al aproximarse a un paso para peatones, los conductores deben disminuir la velocidad hasta detenerse si fuese necesario, con la finalidad de evitar algún tipo de accidente o algún riesgo de accidente. Para los vecinos, la vulneración de este derecho preferente de uso de la vía demuestra la falta de educación vial de los conductores locales, que mantienen una actitud de no respetar la ley. No respetan aquí, nunca han respetado el paso de cebra, pasan por encima. ¿Usted vio recién al conductor? Hablando por teléfono. Gracias. Yo también conduzco arriba en oficio, no hacemos eso. Ahí nomás, a veces, aparte de que en algunos lados no están bien marcados, no están bien marcados y no están algunas veces como corresponde, que tienen que tener un brillo que es para la noche. Falta eso también, aparte del tema de la solera, de las cunetas aquí, la gente no puede pasar. Vehículos mal estacionados, muchas veces provocan falta de visibilidad en algunas esquinas y cruces, lo que no faculta a los conductores a transitar a exceso de velocidad, a hablar por celular o a hacer virajes en doble fila. Pésimo porque se supone que hay una línea de marcatoria que hay que respetarla para que pase el vehículo, para que pase el peatón y no lo hacen. Es muy mala. No se respeta. No se respeta, por lo general no se respeta. Falta más educación en ese sentido para los conductores. En ocasiones los pasos no están debidamente señalizados, pero también hay responsabilidad de los peatones. Los peatones deben efectivamente realizar el cruce de la calzada por un área que constituye un paso habilitado para peatones. Y el tránsito de los peatones también muchas veces influye en los accidentes de tránsito. Tampoco podemos señalar que todos los accidentes que han ocurrido han sido responsables los conductores del accidente. Pero mucho también influye en los peatones que tienen que realizar el cruce en el área que está designada para el efecto. La fiscalización respecto del uso del paso de cebra está dirigida a conductores y peatones. Los primeros arriesgan multas y suspensión de licencia. Y los segundos, sanciones pecuniarias establecidas a través del juzgado de policía local respectivo.